MIGRACIÓN AFRICA La reacción de la Unión Europea fue reforzar la guardia costera, lo que no evitará que la gente siga huyendo de la guerra, las dictaduras y la pobreza. Para muchos, justo las políticas de los países europeos constituyen una parte fundamental del problema. ¿Qué pasos debería tomar la Unión Europea para ayudar a combatir de raíz la muerte a causa de la migración de África a Europa? Esta semana con ustedes, Silvia Cabrera. Saludos a todos en América Latina. Bienvenidos a Cuadriga. Tragedia migratoria en el Mediterráneo, ese es el tema que acapara la atención de los periodistas acá en Europa y en los debates de DW Dochevelle. Y es que el Mediterráneo se ha convertido en una fosa común a las puertas de Europa. 1.700 personas han muerto en lo que va del 2015 según las cifras de Naciones Unidas. En Cuadriga vamos a debatir hoy sobre los inmigrantes africanos y también sobre las causas de esta migración. ¿Cómo puede Europa combatir este problema de raíz? Comenzamos ahora con nuestros invitados. Cristian Jacob, periodista, redactor del diario berlinés TASS, especialista en temas de migración, movimientos sociales y desarrollo. Ha formado parte de la publicación Europa Hermética. Amir Valle, periodista, especializado en Medio Oriente y América Latina. Ha trabajado para distintos medios en Europa, Estados Unidos y América Latina. Colabora para DW. Juan Carlos Barrena, periodista, analista internacional del Grupo Español de Comunicación Bosento en Berlín. Trabaja también para el Departamento de Español en DW Dochevelle. Bueno, comenzamos nuestro análisis de Cuadriga. El 19 de abril se hundió una embarcación en las costas europeas con 700 personas a bordo. Todas ellas murieron, muy pocas lograron sobrevivir. Se trata de la mayor tragedia que ha ocurrido en Europa en las últimas décadas. ¿Cómo hemos llegado hasta acá? Como hemos llegado, son muchos los factores que han llevado a este caso. No va a ser ni el primero ni será el último. Probablemente en los próximos meses tengamos tragedias parecidas, igual no de tanta envergadura. Pero los factores son varios. Entre ellos, la gran cantidad de refugiados que proceden de lugares en guerra, como por ejemplo Siria, Eritrea, otros países africanos. También el hecho de que la costa libia se haya convertido en un coladero para los refugiados. Y sobre todo también porque el tráfico de personas es un gran negocio que menea mucho dinero, mucho más del que menea el tráfico de drogas. Y hay mucha gente que se está lucrando con esta pobre gente que está huyendo de la guerra, de la pobreza y de la miseria. Lo acabas de decir, hay gente que está huyendo de la guerra, de la pobreza y también de la miseria. ¿Cuáles son exactamente las causas que los impulsa a salir de sus países de origen? Pues primeramente es guerra. La mayoría de los refugiados que están cruzando el Mediterráneo vienen de países donde existe una guerra. Es Eritrea, es Somalia, es Siria sobre todo. Y la segunda razón es pobreza. En muchos países africanos es muy normal salirse para migración de trabajo, para ganar dinero, mandárselo a la familia. Es algo muy normal. Eso ha sucedido por décadas, por siempre. Es normal dentro de África, pero también fue normal saliéndose de África. Y el problema ahora es que Europa no permite la migración desde el exterior. Bueno, Somalia, Eritrea y también Libia son los tres puntos de África donde salen la mayoría de los inmigrantes hacia Europa. ¿Cuándo comenzó este éxodo africano? Mira, el éxodo masivo, vamos a hablar, comenzó realmente ahora unos tres años atrás. Anteriormente había otros éxodos muchos más, digamos, más mesurados y tenían básicamente un concepto económico mayormente por las crisis que había en estos países. Por supuesto, cambiaba la situación de acuerdo a si en alguno de estos países había una guerra civil, algunas facetas del terrorismo que subían básicamente. Además, hay que decir algo, además de Eritrea, Somalia, o sea, lo que pertenece al llamado cuerno africano, la migración está surgiendo de los países subsaharianos y está también de todo lo que es el oeste de África, básicamente, digamos, entrando por España, aunque en este caso esta es la que menos está llegando, entre otras cosas porque España con esos países estableció un sistema de rastreo llamado Seahorse que tiene un poco controlado a esa migración. Pero básicamente es algo que está creciendo mucho en los últimos tiempos porque casualmente en toda la región, vamos a decir, norafricana y del Medio Oriente, han coincidido con estallidos. O sea, estamos hablando de la primavera árabe, estamos hablando de lo que sucedió en Irak, en Irán, en Siria, todo el movimiento del Estado Islámico en la región, todo eso complica realmente la situación y por supuesto no estamos hablando de migrantes económicos, estamos hablando de gente que se ven obligados a emigrar. Es algo que creo que es importante decir. Juan Carlos, se ven obligados a emigrar, sobre todo por lo que acabamos de decir, pobreza, también guerras, conflictos internos. ¿Qué tanta participación tiene Europa en todos estos conflictos, en toda esta situación que estamos viendo en África? Bueno, hasta ahora ha sido más o menos una implicación nula, podemos decirlo, salvo en algún caso aislado, que ha habido intereses continentales para resolver un conflicto, como ha sido en Málido, donde intervinieron los franceses con ayuda de varios países europeos, los conflictos africanos dejan que prácticamente se resuelvan solos y normalmente no se resuelven. En Somalia o en Eritrea, por ejemplo, que son dos países que llevan muchos años en guerra, en guerra civil, en el caso de Eritrea, encima hay una dictadura militar bastante severa, no hay ningún tipo de intervención por parte de Europa, a lo sumo en las costas, para evitar la piratería. Hasta ahora no se habla mucho de ese tema, pero en las costas de Somalia ha habido mucha piratería contra barcos cargueros, generalmente occidentales, que llevaban cargamentos preciosos y que naturalmente eran saqueables. Por eso comento que en Europa hasta ahora poco se ha implicado en resolver esos conflictos, aunque cada vez parece que está reconociendo que si quieres evitar la migración masiva de gente que huye de la pobreza, de la miseria o de la guerra, de alguna manera tienes que resolver la situación de esas personas en su país de origen. Tienes que ayudar a que los países suban, tengan una economía estable, den trabajo a la gente joven para que esta no se vea obligada a buscarse la vida o a lanzarse a la aventura de cruzar África y luego el Mediterráneo para tratar de llegar a Europa. Ese yo creo que es un punto que hay que precisar, Silvia. Yo creo que los ha obligado de algún modo, estos cambios en la política en los últimos años han sido obligados. Estamos hablando, en 2013 eran solamente los que cruzaron el Mediterráneo, se hablaba de 60 mil personas, pero ya en el 2014 fueron 219 mil y en lo que va de año ya se acercan a los 40 mil personas. Aparte de los que mueren en ese lugar, que muchas veces no entran en estas estadísticas, los que llegaron es así, es decir, están obligando a... Y esta es la inmigración por una sola zona, es decir, no estamos hablando de esta ni de esta otra zona, estamos hablando por esta, la que parte justamente desde Libia. Exactamente, es que el resto de la costa está más o menos controlada, por lo menos en el lado occidental del Mediterráneo, en la parte de Marruecos, Argelia, Túnez, hay gobiernos más o menos estables que han llegado a acuerdos con la Unión Europea para controlar sus costas y evitar que esos barcos con refugiados se lancen al mar. En el caso de Libia no hay ninguna autoridad en este momento, es un país que se encuentra en guerra, que está dividido en varias fracciones, no tienen ni medios, ni material, ni personal para controlar las costas y aquello se ha convertido en un coladero. O sea, hay un montón de traficantes que acercan sus barcos a la costa, montan a la gente en ellos y los lanzan al mar, en condiciones deplorables en muchos casos que conducen a tragedias como la que hemos vivido recientemente con estos 700 muertos en el mar. Bueno, lo que hemos dicho... Hay una gran dinámica entre las rutas migratorias precisamente en el año 2013 cuando el número de migrantes que cruzaron por el Mediterráneo central, por Libia, Tunisia, hacia Italia fue más bajo. En este tiempo en la ruta oriental por Grecia, Turquía, Bulgaria, los números estuvieron mucho más altos. Y en este tiempo Europa hizo muchos esfuerzos para esforzar la protección de fronteras entre Bulgaria y Turquía, entre Grecia y Turquía, y eso tenía la consecuencia que allá se les hizo más difícil a los inmigrantes irregulares de cruzar las fronteras y así que se convirtió el corriente de migración irregular hacia el Mediterráneo central. O sea, ¿se ha duplicado el número de refugiados en los últimos años para Europa? Sí, pero eso también tiene que ver mucho con la situación en Siria. Hay un número inmenso de refugiados de Siria, también de Irak. Ahora eso es un efecto que todavía viene encima, pero en general se puede decir que lo más que se cierra un corridor migratorio, se abre un otro. Bueno, sin duda alguna esta tragedia tiene causas multifactoriales, pero muchos están de acuerdo en afirmar que Europa tiene parte de la culpa de lo que está pasando. Muchos de esos países eran colonias de Europa, muchos de los países de África eran colonias de Europa, y hoy en día son zonas que han quedado en una desesperación, en una zona de desesperación humana. Las economías no son sólidas, siguen sin gobiernos estables, y una gran injusticia en la distribución de la riqueza en esos países. Veamos el siguiente reportaje. No solo los más pobres arriesgan su vida cruzando el mar Mediterráneo. Muchos de los inmigrantes ilegales que pagan miles de euros para pasar de África a Europa son jóvenes con estudios. Fenómeno que representa una fuga de cerebros para sus países de origen. Expertos afirman que Europa es responsable de la fragilidad económica y la inestabilidad política causante de la inmigración en busca de una vida mejor. Durante décadas, la política exterior de la Unión Europea apoyó dictaduras en África. Su colapso provocó sociedades divididas y conflictos armados. Intervenciones respaldadas por Europa, como la misión en Libia, provocan marginación y estados fallidos. Las subvenciones para la agricultura europea destruyeron los mercados locales en África, mientras se crean impuestos aduaneros que dificultan la entrada de productos africanos al mercado europeo. Si parte de la población africana no encuentra oportunidades en casa, continuará emigrando. ¿Qué puede hacer la Unión Europea para que África sea un lugar con perspectivas de desarrollo? Bueno, Amir, lo acabamos de escuchar y esa es la pregunta que quiero hacerte. ¿Qué puede hacer la Unión Europea para tratar de solventar las causas que impulsan a miles de migrantes africanos a salir de sus países? Es algo que es difícil de pronosticar. Primero, yo creo que tendrían que asumir la responsabilidad ética e histórica que tienen con el desastre de África. O sea, creo que eso es un punto esencial para empezar a hablar del dilema. Una de las cosas que más ha pasado es sencillamente que han apoyado y siguen todavía hoy apoyando dictadores. Es decir, hay que recordar la relación muy estrecha que existe entre España y el dictador Obiang, para ponerse simplemente un caso de los más recientes. O sea, yo creo que lo primero que tienen que tratar de revertir es una bochornosa situación que existe hoy. La mayoría de las ayudas que están recibiendo los países africanos vienen de organizaciones no gubernamentales, no vienen de los grandes bloques de poder económico y financiero del mundo que son Estados Unidos y la Unión Europea básicamente en este momento. Es decir, esa es una situación realmente vergonzosa. Que todo lo que se está haciendo básicamente en África a favor de la juventud lo esté haciendo Save the Children y otras organizaciones, para poner un simple caso, sigue siendo una vergüenza. Yo creo que en los próximos tiempos ellos están obligados a establecer, como lo están haciendo, una nueva, vamos a decir, una nueva mirada hacia África por un lado y por el otro lado, una respuesta a esa emigración una vez que está aquí, que yo creo que es otro de los graves problemas que tiene. No se trata solo de detener a los que quieren salir, de tratar de ayudarlos a mejorar la situación, sino una vez que están acá, recordar que existen leyes internacionales que establecen que a esas personas hay que darle un tratamiento humanitario que lamentablemente en la mayoría de los casos en la Unión Europea no se les está confiriendo. O sea, creo que eso es algo que hay que... Bueno, yo creo que también lo que debería hacer la Unión Europea y es un tema que ha tenido muy abandonado en los últimos años, también debido a la crisis que ha sufrido Europa como consecuencia de la crisis financiera y el problema del euro y el problema de la eurozona, es fomentar de nuevo, promocionar de nuevo las ayudas al desarrollo. Las ayudas al desarrollo se han abandonado mucho en los últimos años, muchos gobiernos y muchos países han recortado precisamente por ahí para poder equilibrar sus presupuestos y claro, todo esto en detrimento sobre todo del continente africano que es precisamente el más necesitado. Deberían volver a recuperar esas políticas de ayuda al desarrollo, deberían fomentar de nuevo la creación de empresas, fábricas, proyectos agrícolas en países africanos, en primer lugar para que esos países puedan autoabastecerse y no tener la necesidad de recurrir a los caros productos europeos y en segundo lugar para que puedan exportar y precisamente también por ese campo deberían acabar con todas las restricciones que hay de importaciones de productos africanos, o sea, es más fácil mandar algo de Europa a África que traerse algo de África para acá y eso siempre es un problema. ¿En estos momentos de crisis económica aquí en Europa crees que es posible que Europa aumente los recursos que entrega a los países africanos? Absolutamente, sí, no sería ningún problema. Es cierto que desde hace décadas Europa no cumple con sus obligaciones que los países europeos mismos sean dados, que de pagar 0.7% del presupuesto nacional para ayuda de desarrollo, ni un país lo cumple, Alemania, que es como en una situación económica bastante bien, paga 0.4%, pero pienso que eso no sería una solución para el problema, no es tan fácil que se dice aumentamos la ayuda de desarrollo y la gente ya no viene, así no. Un factor que es mucho más importante para el desarrollo económico es la migración, se puede mirar en los países de América Latina, la gente que va a Estados Unidos para trabajar después de algunos años y pueden regresar, regresan, mandan dinero con este dinero, se hace una forma de desarrollo que es mucho más sostenible que muchos tipos de desarrollo que se han hecho con ayuda internacional. Pero igual pienso que sí es posible y sí sería necesario, aunque eso no va a interrumpir el flujo de inmigrantes. Hasta ahora la política migratoria de Europa parece estar concentrada en tres puntos importantes, que es atacar a los traficantes de inmigrantes, reforzar las fronteras y la deportación. ¿Crees que han dado resultado? No, evidentemente no, los números están subiendo y subiendo. Hay varios factores en este sentido. Uno es que mucha gente no sabe lo difícil que es entrar a Europa. El segundo es, aunque supieran, no les importaría porque, como tú has dicho, se ven obligados, no ven ningún otro remedio. Así que aunque el riesgo está muy alto, sí van a seguir, venir. Todos los esfuerzos que se han hecho en los años pasados para evitar a la gente de entrar no han tenido ningunos resultados y creo que lo más uno intenta de evitar a la gente de entrar, los más muertos vamos a observar. Bueno, hasta el 2014 estuvo la operación Mare Nostrum y ahora la operación Tritón, que la Unión Europea, después de la tragedia de ahora de abril, ha decidido triplicar los recursos para esta operación. Hasta el nivel de Mare Nostrum. De Mare Nostrum. Exactamente, al mismo nivel. Hasta el mismo nivel de Mare Nostrum. Eso es lo más curioso de eso. Estamos hablando de Mare Nostrum, duró un tiempo, fueron 114 millones de euros que se utilizaron en ese tiempo. semanalmente eran 9 millones de euros mensuales. Y ahora la Unión Europea sube a esa cifra, digamos, triplica la gran noticia y lo que a mí me ha preocupado es que ellos dan eso como un gran éxito y realmente es nada en relación. Estamos hablando de 9 millones, no significa nada en ese tiempo. Y además hay que pensar que Mare Nostrum lo pagaban solo los italianos. Solo los italianos, exactamente. Y ahora lo van a pagar todos juntos, o sea que en realidad tenían que tener muchísimos más dinero de vapor para esas cosas. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero agregar a lo que él decía en relación con esto de Mare Nostrum? Y vamos a decir, con toda la migración y lo que se está frenando. La preocupación sube todavía más, Silvia, en ese sentido. Es decir, ya la ONU está hablando de que hay que establecer una estrategia y justamente Europa empieza a conmocionarse con todo esto. Pero estamos hablando que solamente en los últimos años estamos hablando de 50 millones de personas que han emigrado solo en esta parte del mundo. En América Latina es también grandísima la emigración hacia Estados Unidos, básicamente, y Canadá son los grandes países receptores de emigración. Y se está hablando de que en la ONU, y eso es como un paraguas que le cae encima a la Unión Europea y es otra presión que están recibiendo también. Se está hablando de que después de la emigración de la Segunda Guerra Mundial, esta es la más grande. Es decir, estamos hablando de eso. Entonces, es lógico que de pronto aparezcan todas estas opciones de intentar frenar, que yo sigo diciendo porque parece que es un error de base. No creo que esa sea la primera solución y es a donde todos están enfocados. Y ojalá, o sea, quiero pensar que dar tan poco dinero para reforzar la vigilancia significa que ellos en el futuro estén pensando en reforzar estas dos cosas. Lo que tú hablabas, levantar aranceles, crear mejores estructuras de financiamiento a las economías nacionales de África y, insisto, darle una respuesta a esos migrantes de los cuales la mayoría de los países de la Unión Europea están recibiendo beneficios. Ojo, no solamente son gastos, no solamente son personas a mantener, están recibiendo grandes beneficios. Hay varias cosas en esto que está diciendo Emir. Por una parte, esa relación de la migración de América Latina hacia Estados Unidos y la migración de África o de, por ejemplo, países como Siria hacia Europa. ¿Cuál es la gran diferencia que existe en la forma como se trata la migración entre estos países? Bueno, en el caso de Estados Unidos el cierre también es total. Las fronteras están absolutamente cerradas porque procuran que no se cuele nadie. Exacto para nosotros los cubanos. Sí, y en el caso de Europa yo creo que tampoco hay mucha diferencia. El tema es parecido, no hay más que irse a Ceuta o Melilla, las dos plazas españolas en África, que tienen unas vallas enormemente altas y en varias etapas para que no pasen los emigrantes. El muro de 23 kilómetros de Bulgaria. Estos países como Italia y España hacen más por los migrantes que otros países como, por ejemplo, Alemania. No creo que se pueda comparar la situación en el caso de España o Italia, en este caso Italia sobre todo en estos momentos, es el primer punto de llegada de la migración. Según cruzan el Mediterráneo se encuentran las costas españolas, italianas, griegas, por ejemplo. Estos países se ven, en el caso de Italia sobre todo en estos momentos, abrumados por la llegada masiva de migrantes. Son miles y miles de personas a las que hay que atender. Tienes que darles de comer, tienes que darles un techo sobre la cabeza y hay que atenderles médicamente también, en caso de necesidad. El problema es que, claro, como se ven tan desbordados con la captación de inmigrantes, su interés es repartirlos en el resto de Europa. Que hay otros países que los acojan. Alemania y Suecia, por ejemplo, son los países que más están acogiendo en la Unión Europea. Pero hay países que se cierran en banda. Hay países, sobre todo en el este de Europa, Polonia. Polonia creo que ha recibido hasta ahora 6.000 refugiados. Una cantidad ridícula si se piensa que acá en Alemania han venido 200.000. 200.000. Estamos hablando de la política de reasentamiento acá en Europa. Exactamente. O la discusión que hay en este momento sobre el reparto de los refugiados. Hay países que se niegan en rotundo a recibirlos porque dicen que no es su problema. Les pilla muy lejos. Claro, a un estonio que está en el norte de Europa o a Finlandia que está en el norte de Europa, le importa un pepino lo que pasa en el Mediterráneo. Al fin y al cabo no es su mar. La cifra es preocupante. Si tú miras la Unión Europea, uno dice Unión Europea y uno piensa la idea de un bloque. Son 28 países y de esos 28 no creo que lleguen a 6 los que están recibiendo toda esta migración. Los demás no. Checos, eslovacos, polacos, búlgaros, rumanos, todos estos se niegan a recibir inmigrantes y por supuesto cierran su frontera en banda. Y no están dispuestos ni siquiera a discutir ese posible reparto. Es que no hay ningún tipo de solidaridad europea en términos de inmigración. Desde hace años, sobre todo los países de Europa del Sur están pidiendo como una llave de distribución interna de inmigrantes que llegan a Europa y los países del norte se niegan absolutamente. La primera vez que un país que no tiene una frontera exterior empezó a decir, tal vez tendríamos que pensarlo fue Alemania en el año pasado, porque precisamente en este tiempo los números de inmigrantes que llegaron a Alemania empezaron a subir a un nivel de que Alemania podría beneficiar de una llave de distribución. Antes no hubiera beneficiado, así que tampoco lo había querido. Por muchos años. No hay solidaridad entre los países europeos para combatir esta crisis migratoria. También, ¿tú crees que este problema específicamente de cómo se trata aquí en Europa? Tú dices que en Europa se ve la migración como un problema, como un riesgo para los europeos. ¿Eso no ha cambiado entonces? No, no. Es que solidaridad, si hay, sí se refiere a pagar para protección de frontieras. Eso sí. Para eso todos pagan. Los estonios, los dinamacos. Para que no lleguen acá. Los suecos, los dinamacos, todos. Pero si se trata de la distribución de la gente que físicamente ya llegó, ya está, en Italia, en Griega, en Malta, en España, nada. Hasta hoy, nada. Sí, tienes por ejemplo el caso de Grecia. Todos los análisis indican una coincidencia de dos factores muy grandes. Primero, la gran crisis griega, que impide que a esa cantidad de personas que está llegando, a Grecia se les dé un tratamiento real. Y por el otro lado, determinadas políticas internas que hacen que, por ejemplo, los mismos tribunales europeos les recomienden a otras instituciones migratorias de Europa que si algún emigrante escapa de Grecia no los mande de nuevo para allá. Porque se está hablando, aunque sea un poco dura la palabra, de que más que campo de refugiados y de atención a eso son campos de concentración. Es decir, existen realmente graves problemas a resolver acá, no ya solo con los que están allá, del lado de allá del mar, sino con los que van a venir, los que están aquí adentro. Y los que logran llegar a territorio europeo. ¿Cómo es el proceso de asilo? ¿Realmente reciben asilo los que vienen para acá? Mira, ese es otro detalle bastante bochornoso. Por ejemplo, el año pasado, de más de 600 mil casos de solicitud de asilo, solamente se concedió el 10%. Es decir, con casos bochornosos, como por ejemplo España, de más de 900 concedió 15 solicitudes de asilo. Es decir... Sí, un 1%. Sí, un 1%. Es una cosa realmente dura, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que ahí, y es una de las cosas que se está tratando de discutir, hay un convenio, que es el convenio de Dublín, que establece, por ejemplo, que si esta persona entra por este país, sea tratable en ese país. Bueno, en el 2013 se creó una nueva legislación en la que establecen cosas como, por ejemplo, un límite de tiempo para el tratamiento del proceso migratorio que está establecido ahora. En seis meses, antes podía estar dos años una persona. Aquí en Alemania, yo conocí casos de hasta cuatro o cinco años, esperando por una respuesta, que establece obligatoriamente que a esas personas hay que darle condiciones buenas de alojamiento, que hay que darle alimentación, que hay que darle, como tú decías, toda la atención médica posible, que hay que encargarse de la educación y de la integración de los pequeños, de los niños. Y además, lo otro, que en el caso de ser negativa la respuesta a la solicitud, que no se le envía a un país en el cual se pueda, vamos a decir, ser maltratado a esa persona o se le pueda decir que no. Todo eso lo establece las nueve. El problema es que nadie lo cumple. Es decir, nadie lo cumple y, repito, de esa alta cifra de solicitudes se le está dando prácticamente ninguna. Hay un problema que sí hay que aclarar. Es decir, estamos hablando que muchas de estas personas no son asilados políticos. Es decir, no pueden recibir la categoría de asilados políticos. Pero es que realmente, en los hechos, la diferencia entre un asilado político y un refugiado, a la hora de darle condiciones en un país, es las mismas. Es decir, necesitan lo mismo. Necesitan una casa, un trabajo, necesitan derecho a medicina. El problema es que incluso hasta que no son reconocidos como refugiados, no pueden trabajar. Exactamente. Tienen prohibido trabajar. Y yo creo que eso es una de las grandes cosas que se están desaprovechando, precisamente, en Europa. Hay países como Alemania que necesitan mano de obra especializada. Y mucha de esta gente que llega pidiendo asilo o refugio en Alemania es gente que viene preparada. Hay gente que tiene estudios universitarios, hay gente que tiene buenos conocimientos técnicos, es gente que podría adaptarse y trabajar perfectamente en Alemania. Un país que, como digo, necesita en este momento mano de obra especializada. Yo creo que en ese sentido se están desaprovechando oportunidades y se está desaprovechando la capacidad de una gente que está preparada para ayudar a que economías como la alemana o la sueca o la polaca puedan subir un poco más incluso con la ayuda de estas personas. Y más cuando se sabe que en el caso de Alemania, por ejemplo, demográficamente es un país que se está muriendo. ¿Faltan leyes o hay vacíos en las legislaciones vigentes? Yo creo que falta flexibilidad por parte de los políticos y falta quizás mentalizarse. Y lo que sobre todo hace falta es mentalizar a la propia población. Porque el problema que tiene Europa también con este tema es que los ciudadanos europeos, los alemanes, los checos, los franceses, los españoles, tienen miedo a la inmigración. Tienen miedo a esta gente que viene huyendo de la guerra, del hambre, de la miseria. Y como tienen miedo hay una actitud de rechazo hacia estas personas cuando debería ser todo de otra manera. Es gente que necesita nuestra ayuda y nosotros somos un continente privilegiado al fin y al cabo. Tendremos nuestros problemas financieros y económicos pero nos van mucho mejor que el resto del mundo. Y deberíamos, como has comentado tú antes, tenemos el deber moral y ético de ayudar a esta gente. Bueno, hay miedo y también hay una falsa percepción. Hay estereotipos sobre todo dentro de la población. Los migrantes siempre son pobres, son feos, no los queremos, nos vienen a quitar el trabajo. ¿Cómo cambiar esto? Es que sí se cambió un poco en los últimos años. Es cierto que hay muchísimo miedo de inmigración, hay mucha xenofobia, sobre todo en Alemania. Es una situación un poco absurda. Como la población se está disminuyendo y la economía, la industria, está preguntando por mano de obra migratoria. Dice que sí sería bueno si Alemania permitiera a más gente a entrar. Al mismo tiempo hay una atmósfera xenofoba que se hizo un poco peor en los últimos dos años porque los números están subiendo muchísimo. Pero se tiene que decir que hasta los años 90 y al principio de la década pasada, Alemania no aceptaba que era un país de inmigración. Pensaba que podría evitar inmigración en general y eso sí cambió. Hoy la mayoría de la población en Alemania sí aceptó que tiene que ver un nivel de inmigración y eso ya no se va a cambiar. Y la pregunta es qué dimensión podría tener este nivel de inmigración. Pero el problema que veo también en lo que estás comentando y volviendo otra vez al tema del rechazo a los inmigrantes, Alemania es un país en el que hay una aceptación general de que esta gente hay que ayudarla. Pero cuando te colocan el asilo para refugiados al lado de tu casa, la gente no quiere tenerlo. La gente protesta. Incluso le prende fuego, como ha sucedido aquí en varias ocasiones. Antes de que los pobres inmigrantes vayan a ocupar ese edificio, lo quemo y así no vienen. Eso ha sucedido aquí varias veces. Entonces sí es cierto que hay un consenso en Alemania de que hay que ayudar a esta gente, pero el problema es que llegado el momento de que te coloquen a los inmigrantes cerca de tu casa, el rechazo es total y absoluto. Hay algo que decir. O sea, Alemania, como quiera que sea, está a la cabeza de esa permisibilidad. Pero recordamos que aquí hay otros países, la misma Suecia, Holanda, Dinamarca, que son países de un alto nivel de desarrollo y hay un rechazo muy fuerte a esa inmigración, no solamente por parte, digamos, del gobierno, de los gobiernos, sino también de la población. Hay ciertas zonas, muchos de rechazo. Para no hablar de un país como Suiza, por ejemplo, que está en la Unión Europea, no pertenece a otro. Bueno, lo que está diciendo Juan Carlos es que hay una doble cara con respecto a esta migración que llega a Europa y que llega aquí a Alemania. Hay unas políticas claras, sin embargo, la gente piensa todo lo contrario. ¿Cómo cambiar eso? Se necesita más educación, por ejemplo. Eso realmente yo creo que es uno de los grandes dilemas que hay que hacer. Primero, yo siempre parto de que la persona tiene que recibir suficiente información como para poder decidir determinadas cosas. Aquí, por ejemplo, una de las cosas que yo, como emigrante, yo pasé también, yo pedí asilo político, etcétera, etcétera. Es decir, yo puedo decir que viví eso en carne propia. Una de las cosas que más me llamó a mí la atención es que existían pocos lugares donde yo podía, yo, como recién llegado, podía saber cuál era mi real contribución al país en el que yo estaba. Es decir, supuestamente está en leyes, pero no existe el espacio. Y si tú a la población alemana hoy no le dices que, por ejemplo, y le repites y le recuerdas que esta economía está fomentada básicamente en la mitad por fuerza inmigrante, por personas que vienen de otros países. Es decir, si eso no se dice, realmente la persona no logra interiorizarlo. Es decir, que todo lo que sería la empresa de servicios de este país está basado básicamente en un contexto extranjero, para no decir, o sea, que está hecho por emigrantes o descendientes de emigrantes, etcétera, etcétera, si tú no explicas eso y no hay ese nivel de información, no se puede lograr, digamos, que exista un consenso. Porque, lamentablemente, los movimientos, como tú decías, los movimientos xenófobos, una de las cosas que sí priorizan mucho es precisamente la propaganda en contra de estas personas. Por eso logran ir movilizando poco a poco más gente, y más gente, y más gente. Y hay partidos de este tipo en casi todos los países europeos. En casi todos los países europeos. Sí, y tienen bastante éxito ahora. Exactamente. Bueno, el problema es bastante complejo, y como podemos ver hasta ahora, Europa puede hacer mucho por tratar de minimizar esta crisis migratoria que está afectando al continente. ¿Qué crees tú que es lo primero que debería hacerse? Permitir migración del exterior. Hasta hoy, las cosas son imposibles. Es imposible entrar a Europa legalmente para pedir asilo político, aunque seas de Eritrea, aunque seas de Siria, no importa. Una vez que ya estás aquí, sí puedes pedir asilo y probablemente sí te lo van a dar, pero como entras es tu propio problema, y esa es la razón por la cual toda la gente tiene que tomar esas rutas irregulares. Es la primera cosa. Y no existe ningún tipo de programa de inmigración migratoria laboral desde fuera de la comunidad europea. Es imposible. O sea, cualquier persona que quiera entrar tiene que entrar clandestinamente, y eso es bastante peligroso. Y ha habido incluso propuestas ridículas como poner oficinas de inmigración en Libia. En Tunisia. O en Túnez o en Argelia, me da igual, pero ha habido propuestas ridículas de poner oficinas de inmigración en los países del norte de África para que la gente presente su solicitud para poder solicitar asilo político en Europa. Lo que sí se podría hacer es solicitar la permisión de entrar para solicitar asilo aquí. Eso sí, un tipo de visa, de permiso de entrar a Europa para aquí hacer la solicitud de asilo. Eso sí sería necesario. Bueno, Juan Carlos, poner tú acá, es decir, una especie de alcabala política en Libia. ¿Por qué crees tú que de Libia está saliendo tanta gente para Europa? ¿Por qué no de otros países africanos? Bueno, lo hemos comentado antes. Libia es en este momento lo que llaman un Estado fallido. Es un Estado sin gobierno, o bueno, con varios gobiernos, digámoslo así. En Libia hay desde un gobierno que reconoce la Unión Europea, que ocupa, si no me equivoco mal, la parte oriental del país. Hay un gobierno islamista en la parte occidental del país. Y luego encima están la guerrilla o los guerrilleros de Estado Islámico, que son la tercera fuerza que más o menos ocupa territorialmente una parte de Libia y que tiene algo que decir. El problema es que, claro, con tres facciones que se reparten en el país y que todas dicen esto es mío y aquí mando yo, no se puede negociar. Entonces Europa no tiene interlocutor en Libia para poder resolver actualmente el problema que tienen con todos los barcos que salen de allí en dirección hacia Europa llenos de inmigrantes. Bueno, barcos y chalupas y balsas de goma, y la verdad es que utilizan cualquier cosa que flote para mandar a la gente para Europa en unas operaciones en las que hay unas mafias que se están forrando, se están ganando muchísimo dinero con ese tráfico de personas, personas que pagan miles de euros para montarse en un botecito de hostes con muy pocas garantías de llegar con vida a las costas europeas. Bueno, el 13 de mayo, ese es el día clave que Europa o la Comisión Europea ha dicho que va a presentar la próxima estrategia global de migración. ¿Cuáles son los tres puntos que tú crees que deberían estar incluidos en esta nueva política migratoria? Mira, primero creo que lo que se ha dicho aquí, primero y me parece que es lo esencial para todo, una flexibilización total de la recepción de esas personas, es decir, y cumplir lo que está establecido. Yo creo que si se cumple lo que está establecido en política migratoria en la Unión Europea, ya eso significaría un paso de avance. Lo segundo es tratar de, me parece que es lo más interesante, tratar de establecer una política regional para, una real política regional, no la que existe hoy, en la que cada país hace lo que quiere, para tratar de frenar la, digamos, la emigración ilegal, sobre todo porque, como tú estabas hablando, hay un detalle que en el caso de Libia es muy interesante. Es decir, las mafias italianas están teniendo hoy mucho peso en el financiamiento de algunas de estas embarcaciones que van, entre otras cosas, porque la prostitución y el mundo de la prostitución, incluso infantil, en los últimos dos años en Italia, tiene mucho que ver con estas personas que salen de estos países. Acaban de poner un reportaje en España muy interesante sobre ese tema. Es decir, tratar de bloquear eso y, me parece que lo otro, y era lo que se decía aquí, es muy, muy importante, establecer una red europea de financiamiento o de rescate del financiamiento a instituciones de ayuda a esas personas que están en el tránsito. Porque estamos hablando aquí de los que llegan acá a Europa, pero hay que recordar también que Europa tiene responsabilidad en muchos de esos que están en campos de refugiados, en los países limítrofes, que al final esas personas van a querer venir acá. Es decir, todo eso hay que... Y hay que decir que, lamentablemente, hasta hoy, excepto algunas instituciones de Naciones Unidas, algunas instituciones y, básicamente, ONG, esos campos de refugiados están en unas condiciones horrorosas. O sea, eso hay que decirlo completamente. Creo que eso es... Como en el Líbano, que es un país con no llega a 4 millones de habitantes y tiene un millón de refugiados procedentes de Siria, Jordania o Turquía, y es gente que, naturalmente, no quiere quedarse allí, quiere buscarse un futuro mejor y que su primer objetivo, si puede ser... Europa. Es Europa, ¿no? El problema, desde luego, es trasladar a esa gente de Europa de allí para Europa. Pero, bueno, quería comentar también que las propias Naciones Unidas han propuesto que Europa se haga la idea de que tendría que aceptar la entrada de, por lo menos, un millón de refugiados en los próximos cinco años y que, si quieren hacer las cosas bien, deberían canalizarlo de una manera ordenada. Por supuesto que otra de las cosas que tienen que hacer y no queda otro remedio es luchar contra esas mafias, que en estos momentos le están transportando a la gente por mar en condiciones precarias hacia Europa, de manera que muchos de ellos se ahogan en el Mediterráneo, ¿no? No solamente hay italianos, también, por lo visto, hay egipcios que están forrándose o están ganando muchísimo dinero con estas mafias. Y luego hay que pensar que la situación es absurda. Esta gente está pagando 2.000, 3.000, 4.000, 10.000 euros para poder emigrar a Europa cuando podían montarse en un avión por la décima parte, ¿no? Y ahorrarse el calvario de tener que viajar de esa manera hasta Europa pudiendo tomar un avión, yo qué sé, no voy a decir en Siria, porque en Siria seguramente no se podrá tomar un avión en estos momentos, pero sí desde Líbano o desde Jordania o desde Turquía para viajar de una manera ordenada a Europa. ¿Crees que se puede hacer eso? ¿Tú eres optimista? ¿Políticamente o prácticamente? Sí, políticamente. Pues no sé. Esa exigencia ya existe desde hace muchos años y hasta hoy no se hizo. Espero que tal vez después de tantos accidentes podrá haber un cambio, pero quién sabe. ¿Tú qué opinas? ¿Podrá haber un cambio? Yo espero que haya un cambio y espero que haya un cambio básicamente porque yo en estos asuntos creo siempre en la presión y ellos significan una presión. Eso que tú decías me parece muy interesante. Hay que recordar que aquí mismo en este país la ACNUR, la Institución Internacional de Naciones Unidas para Refugiados, pidió que se acogieran 130 mil cuando el problema de los sirios y le dimos asilo solamente, o sea, recogimos solamente 36 mil. Es decir, creo que ahí, como tú decías, hay que hacer un cambio, un chip completo, pero lo que va a funcionar, yo creo, es la presión que esa gente está significando para la Unión Europea. O sea, que es posible un cambio. Bueno, con esto nosotros cerramos nuestro debate del día de hoy. Por supuesto, nosotros vamos a estar analizando toda esta situación, esta crisis migratoria en DW, y los invitamos a ustedes para que nos sigan en nuestra página de internet DW.DE Spanish. Ahí tenemos todo un dossier sobre esta crisis migratoria que lamentablemente ha afectado a miles de personas, no solamente de África, sino también de Asia. Con esto terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias a ustedes también por estar acá con nosotros. Hasta luego. ¡Gracias a todos!